¡Dios! ¡Fuera esparta! ¡Ocho mil levacos! ¡Dios! ¡Fuera esparta! Perdón, me quedé calladiendo ahorita porque hasta la vida es complicada Hoy vamos a hacer, o vamos a crear mejor dicho, vamos a hacer un doctor Vamos a hacer un doctor que esos que crean bastantes criaturas como en Jurassic World Voy a hacer ese doctor, voy a crear al Dodorex ¿Cómo? Se preguntarán, pues con el evento de Turkel Tri-6 Efectivamente, ya está habilitado ese gran evento en el cual puedes crear a tu Dodorex como quieras Solo tienes que matar a unos 100 pavos, 200 pavos, bueno, 100 pavos por 650 pavos de F Super pavos, por decir, lo puedes matar, entonces ahí lo puedes crear Cuesta 400, sé que no es nada, nada barato para crear al Dodorex Es muy carito, pero bueno, saben, pues la vida, pues para mí es facilita, saben Con un Karche y con un Gigapol lo reviento a todos los pavos que encuentren Lo malo que exponían muy poco, entonces tengo que esperar muchos días Para poder matar y cambiarme a esta gran bestia de aquí Que ya tenemos habilitada, solo tenemos que poner aquí a criar Dinosauros are too close to the summoning ritual No se puede crear en este mapa No me digas No me digas, no No me digas, bro, eso no me digas Y bueno, hay para ser tonto o soy tonto La verdad es que he invocado muchas veces al Dodorex Pero siempre se me olvida que tengo que invocarlo Fuera de los dinosaurios tameados o de cualquier cosa Tienes que invocarlo donde no haya ningún dinosaurio presente Para que así salga la gran bestia Y ojo, muchos preguntarán ¿Para qué vas a invocar al Dodorex? Pues mi respuesta es muy, muy buena Tenemos a la araña gigante O la hija de la araña gigante En secuyas o como pueden ser Pues no me acuerdo como se llama Pueden usar los tilacoleos, la verdad Pueden usar los tilacoleos, no me acuerdo como se llama Esa cosa Pero sé que en español es secuyas No me acuerdo del inglés, la verdad Pero bueno Ahí está la araña gigante Entonces quisiera enfrentarlo con el Dodorex A ver quién, 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 quién Quién gana la batalla final Porque esto va a ser bastante espectacular Ya que, como les digo, está muy, muy cerca Para tamear, bueno, para matarlo Así que creo que aquí lo puedo sacar al Dodorex Y con él me voy caminando Creo que va a ir bastante rápido Creo que debe ir con él Así que bueno Aquí vamos a invocar al poderoso Dodorex Así que ojito, ojito No se van los doscientos Que esto va a ser bastante espectacular Guardamos al Weaver Porque no lo necesitamos Porque pa' qué un Weaver Si voy a tener a un Dodorex Tamiado Con 6666 de daño Como a la vida misma Así que vamos aquí Lo ponemos los cuatrocientos Ay, pero puse el Desmude Tanto Puse el Desmude ¿Este dos desmude de quién es? Ah, Haydan Ese Desmude es de otro servidor Bueno Ponemos aquí doscientos Y doscientos Y después ponemos la Maderation Que por si acaso Voy a llevarme un poquito más de madera Por si acaso Y armé unos cinco de madera Que siempre viene bien la madera Listo Y aquí lo vamos a invocar En tres Dos Uno A ver, esperen, esperen, esperen Voy a... ¿Cuánto vale el traje de este? Chiver a toro de raro Dame un chiver a toro de raro ¿Viste cuánto vale este traje? Este traje vale cincuenta Y tengo quinientos Me sirve Dame el traje también Y voy a usar el traje, ojo Puedo usar el trajito ¿Me dieron otro sarco? ¿Otro capro? ¿Qué tontera? Bueno No ponemos el trajecito A ver, no ponemos el trajecito Aquí bien bonito Que quede todo, todo cool Ahí está Lo ponemos el traje de pavo Y ahora sí En tres Dos Uno Let's go Vamos Lo ponemos Mata dioses Voy a ponerle Mata Dioses Dioses Ojo, ojo Que vamos a matar Literalmente vamos a matar dioses Listo Voy a llevarme todo esto Porque, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a dejar aquí eso? Listo Lo tenemos también Dice Mata dioses Tess Tiempo restante Tess Supongo que ha de ser Creo que un día de esto Pero bueno Un día con un Dodorex Bastante espectacular Es que miren lo que hermoso que es Voy a ver las Creo que es todo Seis, seis, seis Creo que es, ¿no? Como la vida misma Efectivamente Energía, peso Oh, miren esto Un disfraz ¿Es mío o para él? Para mí es un disfraz Para mí Bueno, tengo un disfraz A ver, voy a matar esa polilla Bueno, bajo 900 No es tan bueno Pero tampoco tan malo, ¿saben? 900 Ah, que sube niveles Que sube niveles Ojo, que sube niveles Este Dodorex Me acuerdo que la última vez No subía niveles Me acuerdo que la última vez No subía niveles Así que subimos Ah, solo tiene Me acuerdo que la última vez Tenía 600 Y el daño tenía nomás ¿Por qué no como nada? Bueno, aquí vamos a comer Un poquito de esto Probando el Dodorex Que tenemos Lo veo un poco Muy minitido, ¿no? Mil bajo ya Mil, vamos Subimos niveles Hasta llegar a donde Es nuestro destino Creo que vamos a estar Súper bien No malo que tiene Muy poco peso Así que tenemos que botar Y botar la comida Mientras Mientras casa Cerra ton suelo Pero lo que es Que, bueno La verdad Es un Dodorex Vamos Ponemos Subimos niveles Dios, 200 Creo que los niveles Es cara como Dios Escala este Los niveles Pegaba 900 Ahora vamos a ver cuánto pega A ver si pega Más de 100 Más de 1500 Sería épico 1300 No me convence No me convences No me convences Listo Lo comemos Si botemos toda la comida A través Porque como digo Sal mucho, mucho, mucho 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 de esto Mucho de esto Vamos a probar Con un alfa, ¿no? Voy a españar un alfa Aquí un Rex alfa A españar A ver cuánto me voy a matar El Rex alfa Así que primero voy a comerme Algo para que me suba La vida Por si acaso 1400 Listo Voy a dar aquí un Rex alfa Así que cuando tengamos El Rex alfa Vamos Listo lo tenemos Miren que pequeñito Miren que pequeñito Y pega mucho Pero que pequeñito Comparado con el Rex Es que mírenlo Es que mírenlo Como es Es que vean Es que vean Que enorme que es Dios La menor de Dios Que tengo Que tengo llamas Tengo llamas Vido Quémalo 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 Es que a ver Bueno me está bajando Que tengo 600.1606 De vida O sea que es Una locura de vida Pero con esto Ya lo tenemos Creo que así lebleado Porque vean Bueno va a tres niveles Muy poco La cuestión es que nos dio algo Aunque nos dio nada bueno Vámonos Vale si vámonos A ver Creo que en tres niveles más Creo que ya pegamos Casi 1700 Cuando pegamos 2000 Creo que vamos a estar bien Así que Seguimos causando Bueno 1600 Aunque está con el buffo El alozaure Así que supongo que pega más A ver 1200 Ahora pega menos Cuando tiene más buffo Pega más Tonto No se enoción No sé No sé que el balesador Es tonto A ver Lo bueno que quema Es que quema O ver si se montarán Encima mis estos O sea Se ponen Se ponen en un lado Lo malo que pega Bueno las llamas Muy pocas Pero no O sea Muy cerquita No sé que te pegue Listo Vamos a poder este Este brontos Que miren El brontos Que es pequeñísimo para mí Wow Pega casi como un weaver Las llamas Casi como un weaver Pero no como un weaver El weaver creo que pega más Que pega Poguera más Que si pegase Más las llamas Que te minta a todos O sea mata Mata a todos Mata a todos Que si pega las llamas Como locos Que mata a todos Que les juro Te minta a todos Ya vieron como mató Al alfa Quita rata Vamos por aquí Estamos subiendo Un poquito de energía Por si acaso Bueno energía pa' qué Saben Energía pa' qué No sé cuánto tiempo Tengamos en este No sé cuánto tiempo Tengamos Porque no me sale El tiempo de Abajo o arriba Y bueno Se huyó Es tonto Perdón Perdón Parece tonto Segundo tiempo Tengamos Si sabes cuánto tiempo Hay que tener Para este O te sales Y ya lo pierdes No lo sé Uy 14 niveles Buenísima Wow Todo daño Wow De eso ya pega 2000 Esto pega 2000 Si o si Esto pega 2000 Si o si 2100 Dios Lo mando a volar ¿Será que rompe murallas De otros Compañeros? Voy a revisar Si rompe murallas Nunca si me como Eso Pues no No rompe Porque creo que Está pegó No me acuerdo Así que Uy Uy papá Ay papá Oli Dios Dios Ni me mordieron Ni me mordieron Pero estamos cerca Cada vez más cerca No sé cuánto me demora En la pelea Pero creo que ahora sí Vamos a hacer un pequeño corte Porque estamos más cerca Y no sé cuánto se demora Así que vamos Hace ya Vamos a encontrarnos Y vamos enseguida Bueno gente People Miren que bonito Miren Bajamos por aquí Lentamente No te importan las piernas Bueno Te importan las piernas ¿Cuánto le bajó de vida? ¿Cuánto le bajó de vida Esa partida de piernas? O de patas Dios ¿Cuánto le bajó a medio millón De esto Le bajó a medio millón Pero bueno No nos importa ¿Por qué? Ahora dime que también te baja aquí bro Es que sería ya la locura máxima Pasamos Por aquí Otra vez ¿Qué? Pero estoy cerquísima ¿Cómo? Menos de medio millón Vamos a llegar a moribundos La verdad Pero bueno No nos importa No nos importa Porque estamos cerquita ya Estamos cerca de la verdad Estamos cerca de la gran verdad Ahí está Dios Por esparta 8000 le bajó Bajo 8000 No sé por qué Bajo 8000 Guau Le voy a reventar O me va a reventar a mí Una de dos ¿Quién ganará? Nadie sabe Nadie sabe quién va a ganar Pero uno va a caer Y a ceder El poder Es muy pequeñita Es muy pequeñita Es muy Pero muy pequeñita Esa rata Guau Que también Llegué con muy poca vida O sea Llegué con muy poca vida Pero entonces No le voy a dejar de nada Miren cómo reviento 8000 Pongo a tener más de 200 de daño Dios Eso se me levantó Vamos así para que se vea más cool Vamos 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 Rata Rata moribunda ¿Murió? Ah no Me parece que murió para aquí ¿Saben? Me parece A veces que haya muerto Vamos Vamos Uy Baja 300 Vamos Vamos No Me la comí Soy tonto La reventé Me la comí Qué bobo Pero yo gané Ella Ella pereció Yo gané Sube Buenísimo Guau Aquí miren Es que miren aquí Dame tu Había sido epiquísimo Con el ratón Guau ¿Qué es tonto? Tonto Es que bajó 8000 Creo que El bosses O sea El bosses mata mejor Ese ratón Es que mirenlo Qué piquísimo Guau Qué épico 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 La verdad me gustó mucho Yo ahora no sé qué hacer con el dorex La verdad A ver una arañita Lo reventamos A ver Vamos a ver cuánto nos bajó En total ¿Saben? El 1700 A ver Cuánto nos bajó ese ratón Y nos dio el este ¿No? De Oh Un gargón opuesto Pero ya tengo uno mejor Bueno no bajó nada Es que no bajó nada Me bajé Me bajó 2000 me bajó creo 200.000 2000 me bajó Me bajó solo 2000 Porque tenía 450 y pico creo Es que no me bajó nada Bueno Para que no sepa Esta es la cueva Para decirlo De la Blood Mother En la cual tienes que adentrarte Para sacar Tres artefacos Dios Bueno Me bajé más a tres Soy tonto Ahí Justo ahí Si ven Ahí en la cueva Aunque bajé más vida Porque soy tonto La verdad No sé qué pasa Con mi vida Que camina muy rápido Es que Mueve talentos Que miren 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 Como vas Mata dioses Ha matado dioses Ha matado incluso dioses Más poderosos que la Blood Mother Pero bueno Lo tenemos Magnífico video Así que espero De haber gustado este video Si se ha vencido No se olviden de dejar su like Suscríbanse Compartan Activen la campanita Y muchos de nuestro canal Así que nos vemos En el próximo video O directo Así que un besito Un abrazo Y nos vemos En el siguiente video Así que adiós Chao Chao